Hola, buenas tardes. Bueno, desde este área de candidatas a reinas y princesas con Evelyn estamos tratando de brindarles toda la información que les puede ser útil a las chicas a la hora de la elección, ya que ellas desde el momento de la inscripción son aspirantes y por lo tanto necesitan un acompañamiento y una guía para que esta experiencia sea muy linda para ellas y también para que si salen electas tengan la posibilidad de conocer, de poder promocionar a la fiesta de una manera más amplia. ¿Venían teniendo reuniones? Sí, se hicieron reuniones previas donde se hacen las fotos para que el público pueda conocerlas, para que puedan saber un poco más de ellas porque además de ser aspirantes tengamos en cuenta de que las chicas en el día a día realizan diferentes actividades, son estudiantes, tienen a su familia y es todo un suceso, una experiencia que queda en el recuerdo, así que es importante poder guiarlas, como dije anteriormente, en todo lo que es previo a la fiesta y para que el día del evento lleguen tranquilas y puedan disfrutar de esa noche que es de ellas. ¿De dónde son las candidatas? Tenemos candidatas de acá de esquina, tenemos candidatas de la ciudad de Goya y también de Libertador este año. Bueno, ya viendo lo que es particularmente la fiesta, ¿cómo comienza esto? Bueno, buenas tardes, comienza eso del mediodía con, bueno, izamiento del pabellón nacional donde se va a comenzar con las destrezas criollas y también el almuerzo típico gratis y también de más, este, parrillada y demás que se va a ofrecer desde lo que es la gastronomía de la fiesta y después se continúa con las destrezas criollas hasta alrededor de las 7 de la tarde donde se hará el acto central con el desfile de las agrupaciones gauchas y después sí ya se viene con el gran festival a partir de las 20 horas y todos los en la cartelera que se tienen preparados para estos 20 años de nuestra querida fiesta de la identidad. ¿El costo de la entrada? El costo de la entrada, perdón, va a ser de 2.000 pesos para que sea accesible a, justamente se piensa en las familias numerosas, así que va a ser 2.000 pesos. Bueno, hay mucha gente que no tiene en qué ir ese día en la fiesta, ¿hay algún colectivo que los debas hacia el lugar? Sí, gracias a la Municipalidad de Esquina se contará con el colectivo gratis que sale desde la terminal de Esquina a las 15 horas y va a estar hasta, bueno, hasta que finalice el festival de la fiesta. ¿Ingreso con conservadoras? Bueno, es una pregunta muy importante, tanto para nosotros también como para la gente que va, ya que es un acceso con más comodidad. Este año está permitido el acceso con conservadoras y se paga como una entrada general el ingreso, es decir, que si yo ingreso con mi conservadora puedo hacerlo y pago como el valor de otra entrada. Muy importante, al ser una fiesta familiar y que dura muchas horas, es importante que no se olviden de que pueden llevar sin ningún inconveniente sus silletas, si tienen un gaseo, si son muchos por ahí, está bueno llevar y tener una sombra, ya que a veces a las siestas suele hacer un poco de calor. También si quieren llevar sombrillas y demás para estar más cómodos, buenísimo. Además, teniendo en cuenta que a la noche en el festival está el festival y también está el espacio donde las familias o la gente que se queda para el festival o que llega después quiere estar cómoda, así que si llevan sus silletas o algo para sentarse, muchísimo mejor. A propósito del almuerzo típico gratis, pueden llevar platos y cubiertos justamente para cada uno que pueda disfrutarlo mejor, digamos, a la comida. Bueno, si bien es una pregunta muy particular, ¿qué representa para vos esta fiesta? Y a mí me toca muy en lo profundo del corazón porque, bueno, fue una fiesta que crecí con ella, entonces me emociona porque realmente es muy importante valorar el trabajo y el esfuerzo de la gente que trabaja en el campo. Entonces poder brindarle homenaje a esos peones y a esos trabajadores rurales me parece que es muy importante porque el trabajo rural es lo que también hace parte a lo que somos y poder, repito nuevamente, valorar ese trabajo es muy importante. Así que para mí es muy especial y bueno, lo vivo de una manera muy contenta y muy feliz de poder aportar un granito de arena para lo que significa la fiesta de la identidad que la verdad que brinde desde este lugarcito de esquina, brindarle esto a estos trabajadores, me parece que es lindo valorarlo y acompañar también. ¿Esto es una fiesta netamente a pulmón? Totalmente. Es de público conocimiento y gente que está fuera inclusive de la comisión sabe que nosotras en nuestro caso somos simples colaboradoras. En mi caso me mueve la idea de que es importante cuando se mueve tanta gente por un bien común y que incluye tanto sacrificio. Yo soy muy partidaria de que el campo es el sostén de la ciudad y de todos nosotros y es importante que año a año se pueda valorizar y una y otra vez el trabajo de la gente de campo. Por ahí es un trasfondo que a veces la gente por ahí que vivimos en la ciudad no lo vemos, ahí están nuestras raíces, nuestras costumbres y teniendo en cuenta la 20 edición de la fiesta también la siento muy especial. Tuve la oportunidad de representar a la fiesta hace muchos años y hoy día me parece que con esa experiencia que tuve yo no me la puedo guardar, no me la puedo dejar solamente para mí, sino son herramientas por ahí que pueden ser pocas o muchas y me parece súper pertinente poder brindarles a las nuevas chicas que también tienen la voluntad y que consideran que estas fiestas tienen que seguir siendo visibles, las quieren representar, las quieren difundir y está bueno que desde nuestro lugar podamos brindarles todas estas herramientas para que ellas se sientan cómodas y para que sepan que es una hermosa experiencia donde además de ser electas tienen la posibilidad de conocer a otras chicas, conocer otras fiestas. Sin ir más lejos, una de las cosas que hay para destacar dentro de los premios que se le da a la que es electa reina es un viaje a paso de la patria que justo coincide con otra fiesta muy tradicional, muy nuestra, de corrientes y hoy día a nivel mundial que es la fiesta del chamamé en enero, coincide justo con los días de la fiesta, tienen la posibilidad de hacer un viaje a paso de la patria y a la vez también presenciar la fiesta nacional del chamamé. ¿Horario estipulado para la elección de reina hay? ¿Cómo eligen a la reina? Bueno, se hacen dos presentaciones de las candidatas, una es un horario más o menos a las 10 más o menos de la noche como primer pasada, después pasa, se va desarrollando el festival, a eso de las 1 o 2 de la mañana se da la elección de la reina, aproximadamente esto viendo cómo se va desarrollando el festival y más o menos en ese horario está programado pero siempre viendo cómo se desarrolla el resto de las actividades. La invitación para todo el público en general, ¿no? Sí, están todos cordialmente invitados y son muy bienvenidos a acompañarnos en estos 20 años de la fiesta de la identidad, así que los esperamos a todos y son muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio.